y la actitud reverde que ha mantenido Leonel Fernández pone una parte del país en esa situación. Pero tengo que aclararle a ese amigo que lo que está pasando en las primarias necesariamente no hay por qué pensar en golpes de Estado porque son realidades distintas. En aquel entonces los militares estaban muy atentos a las posibilidades de cambio político de gobierno para ver si algunos de ellos que eran coroneles casi convertidos en generales en un lío de esto pudieran ellos lograr algún poder. Pero los militares hace mucho tiempo que prefieren soñar el mundo del narcotráfico para conseguir buenas relaciones y algunos militares hacen relaciones públicas con los políticos para que si llega ese político los contemple como jefe de la policía jefe de las fuerzas armadas pero antes era un paquete de militares que soñaban dar golpes de Estado para ver si conseguían una gota de poder. Ahora no es la misma realidad. Lo que está pasando en las primarias la crisis que ha presentado Leonel Fernández no llega a que una se contemple la posibilidad de un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández yo le digo con objetividad Leonel Fernández se descuidó de crear base para situaciones de esa naturaleza. Leonel Fernández no tiene los contactos la forma, el dinamismo para producir un golpe de Estado. Además Estados Unidos le enseñó a todos esos militares que los golpes de Estado se producen con el apoyo de ellos. ¿Ustedes creen que Guaidó está ahí porque Guaidó era el presidente de la Cámara de Diputados, de representantes? No, Guaidó está ahí porque Estados Unidos lo apoyó para hacer esa vagabundería. Nos preguntamos nosotros ¿Estaría Estados Unidos en condiciones de querer apoyar a Leonel Fernández para que se gestione un golpe de Estado? No lo creo porque Danilo no representa un temor para Estados Unidos. No es el caso de Maduro ni de Chávez que usaban en su discurso una palabra que se llama antiimperialismo. Danilo todo lo contrario. Danilo fue el primer lambón que firmó y reconoció al golvión de Guaidó. Además Danilo está en disposición de ofrecerle a Estados Unidos todo lo que quiera de esta tierra. las minas los minerales el petróleo entonces Danilo no representa esa fuerza como el caso de Cuba el mismo caso de Ecuador Bolivia más o menos Evo ha dado muestra de tener actitud antiimperialista pero Evo se ha sabido manejar porque ya el caso de Evo es que en Bolivia hay una clase social que es muy fuerte el problema de los indígenas y Estados Unidos no quiere fuñir mucho con esa situación y por eso deja que Evo maneje un poquito el lenguaje medio antiimperialista o algo por el estilo. Entonces aquí no hay condiciones porque Leonel se descuidó. Leonel en su 12 años ni creó pueblo Leonel no creó pueblo ni masa ni seguidores por un problema ideológico por un problema conceptual Leonel no hizo ese trabajo Leonel inclusive decía él yo prefiero pagar y no matar o sea que prefería a los tigres de los barrios pagarle y darle tranquilidad le daba su 300 mensual 5 mil 3 mil dependiendo el tigreazo que fuera entonces Leonel en vez de darle esos 3 mil y convertir ese muchacho en una escuela de formación política Leonel se descuidó y más y después que sale del poder Leonel pasa a querer educar a una clase alta no al tigreaje a las masas a los tirapeos Leonel se descuidó no no era el caso de vos cuando vos pierde la selección en el 1990 de Balaguer que le hizo un fraude un fraude colosal de lo que Balaguer sabía hacer y que los vinchos defendían a Balaguer en los fraudes los vinchos eso que ustedes ven que tiene al ladito Leonel Fernández o sea que Leonel ha invertido en los vinchos que tienen tradiciones de fraude y tienen tradiciones de cosas de jugada de chanchullo político esos son los aliados que tiene Leonel Fernández 36 del hospital 2 3 2